El Instituto Nacional Electoral recomienda a la población que ha sido víctima del robo de su credencial de elector o el extravío de la misma, acudir de manera inmediata a esas oficinas para solicitar una nueva credencial, ya que se tiene conocimiento de que presuntos delincuentes hacen mal uso de ellas. Yo no puedo quedarme con nada. Yo todas las credenciales que me van entregando, yo las voy metiendo al sistema y semanalmente. Ahorita tengo 31. Si yo llego a un corte, yo tengo que entregarle 31 a Chetumal. Además, hizo mención que aquellas credenciales de elector que son entregadas ante el INE por vencimiento son inhabilitadas de manera inmediata frente a la persona propietaria de dicha identificación, quedando en resguardo en las mismas oficinas para su envío a la ciudad de Chetumal o la Ciudad de México. Con imágenes de Julio May, informó para Canal 10, Landi Vera. Gracias por ver el video.